Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de estar con Felicidad Locertales. Ella es psicóloga, catedrática, escritora e investigadora, pero sobre todo es amiga de nuestro programa. Es un grandioso privilegio contar con ella de nuevo y además en esta fecha tan significativa como es la Navidad. Pero antes de nada y como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Pues muchas gracias, estoy encantada de haber venido otra vez con vosotros aquí. Felicidad realmente me ilusiona al que podamos hablar sobre la Navidad y aunque sabemos que estas fiestas tradicionales se inculcan de generación a generación, pero para muchos es una fecha muy deseada por el reencuentro con la familia y los amigos y para otros, sin embargo, es una época que no la quieren ni en pintura precisamente por lo mismo, porque nos recuerda a esos seres queridos que ya no están. Sí, es cierto, es cierto. Y yo no sabría cómo comentarte este tema, ¿sabes? Porque realmente te deja muchas veces fuera de combate cómo algunas personas hablan de la Navidad o cómo se enamoran de la Navidad, que también hay que saberlo todo. Siempre se ha pensado que la Navidad es la fiesta de la familia, pero realmente también es la fiesta de la auténtica vivencia de la religión, porque ahí es donde sabemos si estamos escuchando a Dios, si estamos jugando con el niño Jesús, si estamos viendo a la familia, la sagrada familia, la Virgen y San José montada en la Virgen y el burrito, San José tirando del burrito, y cómo se lo explicamos a los niños, y ponemos el nacimiento o no ponemos el nacimiento. Y entonces hay tantos caminos que nunca sabes si ha escogido ese día o ese año el camino adecuado. Bueno, en esta época siempre tratamos de promover esos valores como son el afecto, la generosidad, la amistad, la empatía, pero hoy en día, debido a la sociedad en la que nos ha tocado vivir, pues parece que estos valores están un poco desvirtuados o que tal vez sean los protagonistas los regalos. ¿Tendría algo que ver esto en la falta de tiempo que tenemos de todos con todos? No, yo no creo que sea la falta de tiempo, yo creo que es un sistema de elección, ¿qué eliges? Por ejemplo, en mi familia nunca nos hemos hecho regalos en Navidad, los regalos de los tronos del Reyes Magos, la Navidad es para querernos, para atender a la Virgen y a San José y al niño y a que no se rompan las figuritas, y entonces la Navidad no es el tiempo de los regalos. Ya tenemos bastantes regalos con que Dios ha venido al mundo y fíjate, este niño Jesús luego va a ser nada menos que Dios, fíjate tú, y entonces los niños se quedan, no sé si muy contentos o muy nerviosos, pero le hablamos de otras cosas, por lo menos en mi familia siempre ha sido así. Y luego ya los Reyes Magos traen regalitos, pero después, el día 6 de enero. Creo esta felicidad que tenemos en cuenta, que los valores realmente son útiles siempre y además necesarios para la convivencia con otras personas. Es para siempre, es para siempre, saber aprender valores, saber mostrarles a la gente menuda los valores, porque los estamos también mostrando a través de los mayores y a través de cómo el abuelo cuenta, no sé si sabe qué, y a ver cómo la abuela cuenta cómo era el villancito que cantaba en ese pueblo. Entonces todos esos valores, algunos son más divertidos y son más superficiales, y otros son muy profundos, que para nuestra familia siempre ha sido muy importantes. Nosotros, por ejemplo, hemos ido desde la generación de mi madre, haciendo ver que uno de los valores es la cultura, haciendo ver a los niños cómo la cultura no significa ir a una escuela rica o pobre, no significa más que saber cambiar, saber aprender, saber ser una persona completa. ¿Crees que conviene potenciar esos hábitos sociales de antaño, incluso programar actividades familiares conjuntas para que sean motivos de unión familiar? Sí, sí, sí. Y siempre hay cosas que se viven en las familias, yo conozco también muchos aspectos de mi familia y de amigos, que, por ejemplo, hay una comida especial, que para unas personas puede ser una sopa, para otras personas puede ser una lengua escarlata, para otras personas, y entonces eso es la tradición, dejamos la cultura más para la palabra tradición, una tradición que nos va manteniendo vivos también, y eso son sociedades, y eso son aspectos muy ricos de la convivencia humana, no solamente religiosos, sino simplemente convivencia social, que también es muy importante, porque a partir de ahí llega todo lo demás. ¿Y cree usted que nos afecta lo que es la marcha del mundo, eso que nos enteramos por los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, como por ejemplo la inmigración, la violencia de género, el acoso escolar, la guerra, los desastres naturales, sin olvidar, por cierto, las crisis en tantos y tantos hogares, tantas personas que viven situaciones desfavorables? Sí, yo creo que sí, que nos sentimos muy culpables, los que no tenemos esos problemas, y yo qué sé, desde saber cómo una tromba de agua que se lleva por delante un pueblo, ¿dónde fue el último que yo vi? Era en uno de los países de Hispanoamérica, se había llevado por delante a todo el pueblo la tromba de agua, porque claro, estaba en una pendiente, o ahora mismo hemos tenido una preocupación, mucha gente la ha tenido, por ese submarino que se ha quedado debajo del agua y que no ha habido manera de sacarlo, es decir, que toda la riqueza tecnológica y científica que ahora mismo dispone el planeta, no la sabemos usar suficientemente, o no podemos, yo no sé cómo es, pero se están derritiendo los polos, porque no se cuida, no se cuida el medio ambiente, o sea, nos estamos cargando el planeta, tanta ciencia que tenemos, y no la sabemos usar, o no podemos usarla del todo, ¿por qué se nos tiene que estar acabando el planeta? ¿por qué estamos cargándonos el medio ambiente? ¿qué pasa que ya no hay osos polares? Y entonces, parece que no pasaba nada, porque los osos polares al fin y al cabo eran un estorbo, pues mira por dónde no lo son, son el barómetro que está diciendo cómo el planeta se hunde. ¿Cree usted que todos estos temas nos llevan a ser más solidarios, mueven conciencia, son nuestros corazones, ¿cree usted que ya se han convertido en piedra? No, yo creo que no, yo creo que no, yo no querría creer eso, yo creo que todo el mundo tiene al final su puntito doloroso, su puntito feliz, y eso es el corazón, esas son las emociones, desde la perspectiva incluso de la teoría de la psicología social, la gente tiene todavía ganas de tener mundo social, y repartir amores y repartir desamores, reñir, un momento adecuado saber reñir a los niños es muy importante, o a los alumnos, ponerle cara seria a los alumnos, y eso es importante cultivarlo, no es fácil, no es fácil. Hemos hablado de que usted ha tenido una vida muy intensa, pero siempre ha sabido mirar y vivir la vida desde la positividad, y además agarrándose a la fe, tal vez eso hoy no se lleva. No hombre, si se lleva, yo creo que se lleva, que cuando llega la vida te da ese levantazo que te da, si no te agarras a la fe, te agarras a la solidaridad personal, interpersonal, familiar, y entonces eso te mantiene, te ayuda a mantenerte de pie. Hay que saberlo pedir, hay que saber pedir ayuda, tener la humildad de reconocer que tienes un problemón, te lo mereces, y yo creo que la humildad es una de las cosas que no se trabaja bastante, mira por dónde. Pedir favores es ser humilde, por ejemplo, no es solamente ser humilde, andar vestido pobre, ni mucho menos, ser humilde es otra cosa, es poner un yo a disposición de los demás, y pidiendo, un yo que sepa pedir, pedir. Siempre se piensa que pedir limosna es estar con la mano así, y a veces pides limosna de cariño, de comprensión, y eso también dura. ¿Qué tal felicidad si terminamos esta entrevista con un mensaje de Navidad? ¿Qué nos diría? En la sociedad actual nos equivocamos, porque así como también hablamos, o mantenemos, o luchamos por la riqueza, y por tener un puesto mejor, pues también a veces despreciamos la humildad, la humildad personal, y queremos ser fuertes, y de ahí al orgullo, a la soberbia, va un pasito, y el ataque de soberbia muchas veces, en fin, dentro del trabajo de la psicología, y eso se estudia, como el orgullo y la soberbia, que se carga al yo. Entonces eso es una de las cosas que tendríamos que dejar de lado, que tendríamos que enseñar, y que practicar, porque enseñarlo una cosa es practicarlo, y a lo mejor practicas, y estás con el ejemplo humilde, ofreciendo, ofreciendo algo. Yo creo que ahí estaría la clave. Solo puedo desearle lo mejor en esta Navidad y siempre. Gracias. Lo deseamos a todo el mundo con muchísimo afecto, y sobre todo con la profundidad que tiene, el significado de la Navidad.